Yo quiero que me permitan hablar de mis experiencias A veces se necesita quitar peso a la conciencia La suerte nos da y nos quita según sea su conveniencia Cuando estuve de muchacho me habló de tu la pobreza Me crié y me amancé en el rancho, se nota por mi apariencia Si soy demasiado franco, quiero traído por herencia Me dicen el emigrado, ya no soy un ilegal Pero el modo mexicano jamás se me ha de quitar Pregunten por Félix Ramos, a quien él me encontrará Yo tengo pocos amigos, no hay mucha gente de él Porque vivo convencido que yo no nací pa' rey Dependo de mi destino como la penca al mague Yo soy pobre de aborendo, nacido en zona rural Y aunque es poco lo que tengo, no he sabido aprovechar Pues esto es lo que pretendo, dispensen si yo hago mal Me dicen el emigrado, ya no soy un ilegal Pero el modo mexicano jamás se me ha de quitar Pregunten por Félix Ramos, a quien él me encontrará Pregunten por Félix Ramos, a quien él me encontrará Pregunten por Félix Ramos Pregunten por Félix Ramos, a quien él me encontrará Y él se mitdija